Luchando en la vida del Señor, amén Vamos a cantar este precioso alabanza con ustedes Y este precioso alabanza Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Yo quiero cantar ustedes Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Solale la juventud El viernes de Zucubal y Tahuacán Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y la juventud de Pakip en esta noche yo quiero escuchar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y feliz Y yo te pido que el aplauso fuerte a Jesucristo Y lo cantamos en esta noche Y lo cantamos en esta noche Aleluya Feliz Navidad 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 a la Juventud Zucubar y Chahuacán, Feliz Navidad a la hermana Delfi, mi hermano Antonio, Feliz Navidad a la hermana Feliciana, a la Juventud de Papi y a la Juventud de Zamabaj, Feliz Navidad para todos mis hermanas. Y a la familia que se encuentra allá en los Estados Unidos, Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Usted me responde con su palmita arriba diciendo, Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo espero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, felicidad. 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 Y ya llegó la Navidad Una vez más levanta su manita arriba Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad Se puede bajar un poco de aquí Y yo quiero escuchar el pueblo de Dios en esta noche Acompáñame con su palmita arriba Arriba, 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 arriba Todos los que tienen dos manos arriba, arriba de la cabeza Vamos aplaudiéndole con gozo Y yo quiero escuchar ese grito de júbilo Y ese grito de victoria Y todos diciendo Feliz Navidad Feliz Navidad Que pasó en sus palmas Feliz Navidad No espero año y felicidad Feliz Navidad 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 Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 El hermano Antonio, el hermano Ramón Y levante su mejor aplauso Al rey que le adoramos Se llama Jesucristo